Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por Robert Lewandowski. Robert Lewandowski sorprendió a propios extraños cuando comunicó este verano al Bayern de Múnich que quería dejar el equipo para irse al Barcelona. Con disputa en los despachos mediante, lo acabó consiguiendo y, si está en la ciudad con Dalles para ganar títulos, lo comentó en una entrevista para la Liga World. Creo que ha pasado demasiado tiempo para el Barcelona sin ganar títulos, cuando supe por primera vez que el Barcelona está interesado en traerme al club. En todo momento pensé que era el momento perfecto para mí para el club, afirmó el delantero, que también explicó el porqué de dejar la Bundesliga. No quería jugar toda mi vida en una sola liga. En la Bundesliga fue todo bien, fue una buena experiencia para mí, pero sabía que era un paso más para mi carrera irme a la liga, aseveró. También jugó en la liga polaca, pero esto ocurrió en la fase inicial de su carrera. Probablemente quiso agotar a las grandes ligas en sus declaraciones. Es el momento perfecto para mí y es el gran desafío. Estoy preparado, siempre he querido jugar en la liga y ahora estoy aquí en Barcelona y soy muy feliz. Espero que podamos hacer felices a los aficionados, espero que ganemos algunos títulos, añadió Lewandowski, que se quedó sin marcar en el estreno liguero contra el Rayo Vallecano. Por tanto, esto es lo que ha dicho Robert Lewandowski. Vamos ahora a hablar de uno de los objetivos del Barcelona, podríamos decir el principal en lo que queda de mercado de fichajes, del portugués Bernardo Silva y es que al fin se ha posicionado al respecto de su futuro. El FC Barcelona tiene varias semanas tras los pasos de Bernardo Silva por pedido expreso de Xavi Hernández. El ligarense no quiere que la plantilla quede desequilibrada si el club termina vendiendo a Frankie de Jong, por lo que ha pedido a la dirección deportiva que sea el portugués quien ocupe su vacante dentro del equipo de cara al futuro. Varias informaciones han asegurado que el Manchester City habría fijado el precio del centrocampista en 100 millones de euros, una cifra prohibitiva para unos culés que todavía tienen que apuntalar ambos laterales. Si bien es cierto que el Barça puede hacer caja, con Serguiño Des o Pierre-Emerick Aguameyang, aún están claras sus salidas a dos semanas para el cierre del mercado. Sin embargo, aunque el movimiento del medio centro luso parece complicado, también hay que sumarle la presión que este pueda ejercer en los citizens. Según afirma el periodista Fabricio Romano, el propio futbolista estaría dispuesto a recalar en Barcelona y ya se lo habría comunicado tanto a Pep Guardiola como a los ejecutivos de la entidad. La decisión de Bernardo Silva es bastante clara. Le encantaría y quiere ir al Barcelona. Este ha sido su mensaje a Pep y al Manchester City. No obstante, quiere ser respetuoso con el club y quiere que el City esté contento con la propuesta del Barça, apuntó el especialista en mercado de fichajes. Esto deja la puerta abierta para que ambas directivas entren en negociaciones en la recta final de la ventana de traspasos. De momento, los de Joan Laporta tienen que atender los laterales con futbolistas de la talla de Marcos Alonso y Juan Foy, aunque la contratación de los argentinos se torna muy complicada. Las ventas de Aguameyang, de Joan y Des generarían el dinero necesario para cerrar un acuerdo por Bernardo Silva, pero dejaría únicamente a Martín Brayway como recambio de Robert Lewandowski, teniendo en cuenta que Memphis Depay firmará con la Juventus. El club tiene que tomar decisiones importantes en los próximos días. No se puede tener todo. Tanto, esta es la posición a día de hoy de Bernardo Silva.